Bien pegadito junto a mi sembrar Llevo y mantengo calma en soledad Mi madre bendecida que ya está Mis padres orgullosos de mi estar Agradecido y con mi fe una vida buena me encontré Los trainers son LD y la hembra ya me va exportando Duplicando, blanditas son homegrown como no Y dime a mi que no Siento que el vuelo apesta la luz con Me pongo contento en el CJ Zone Nunca desconfiado, por buenas brindamos En todas confiamos, me tiene y mantiene bien Para otros no sale, es herida al pal jale Traímos con queso y también para el bando Cuando inicie trabajando Rometi nunca deja sembrar Por mis pas su hijo logrará Su compa, holo, va bien Música 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 Música